Muy buenas tardes a todos. Se acerca el derbi. El derbi gallego de la máxima categoría del baloncesto español en ACB. El próximo 7 de enero tenemos ese Breogán Obradoiro. Y precisamente por eso tengo aquí a mi lado tanto al entrenador del Mongus Obradoiro, Monchon Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Y el técnico del río Breogán, Belko Mircic. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Belko, tú que vienes de fuera, siempre se dice que aquí nadie es forastero. Ya habías entrenado en ACB con Bilbao Básquet. Supongo que bien adaptado a Galicia, ¿no? ¿Qué te has encontrado? Buen recibimiento. Sí, yo soy nato también en Lugo. Desde pequeño soy un fan de Breogán desde cuando nací. Siempre quisiste, ¿no? Sí, sí, sí. No, de verdad que me encuentro muy bien, muy bien en la ciudad, en toda la región. Me gusta mucho y tengo suerte para vivir en una ciudad donde el baloncesto es primer deporte, donde todo el mundo reconoce jugadores y tenemos una afición de verdad muy buena. Oye, Belko, quería preguntarte un poco, ya que vienes de fuera en este sentido, croata de nacimiento en split, aunque ya habías tenido experiencias en la Liga Española, de Galicia. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te has sentido integrado pronto? ¿Te ha costado? Sí, como soy un trotomundo, solo decir, visitaba muchas ciudades, jugaba, vivía en muchos países, Italia, España y seguro que estoy mejor en España porque vivía más tiempo en Andalucía, donde es un poco diferente que aquí en Galicia. Aquí lo único que me falta es un poco de agua. Un poco de agua, no llueve suficiente, pero el resto está muy bien. Por seguir comentando un poco lo que es el baloncesto en general, y antes se citaba tanto la cantera como el baloncesto femenino. Hace pocos días el Obrador estrenaba la página web como un lugar importante para las categorías de base, dándole más presencia. ¿Qué importancia te parece también que tiene en el futuro del baloncesto? Pues tiene una importancia básica. Cuando nosotros llegamos aquí, recuerdo que no había prácticamente equipos de categorías inferiores en el Obrador, y se han ido dando pasos, como crear la Fundación Obrador Oiro, ir incorporando equipos, hasta llegar al equipo que ahora tenemos en Liga Eva, y hasta las escuelas que ahora mismo tenemos de minibasket y demás. Las canteras necesitan mucho tiempo y dinero, y los clubes humildes no tenemos tanto dinero, sobre todo cuando hablo de dinero hablo de tener sitios donde entrenar, porque al final eso es la clave del éxito, ¿no? Instalaciones y demás. Pero además de lo deportivo, las canteras tienen una importancia social enorme. Es decir, no sé cuántos jugadores de la cantera del Obrador o del Berogán van a llegar al primer equipo. No es fácil, es muy complicado jugar en una Liga de máximo nivel. Pero desde ahí seguro que van a salir muchísimos aficionados, seguro que muchos entrenadores y mucha gente vinculada por lo menos con una cultura de deporte para toda su vida. El equipo no solo tiene una responsabilidad a la hora de competir e intentar ganar, sino que tiene una responsabilidad con la sociedad o la ciudad que la acoge, y las canteras son una buena muestra de ello. Yo creo que Lugo también, Breogán, en futuro también va a tener categorías inferiores y tenemos dos jugadores muy importantes en el equipo que explican a todos estos que vienen en qué importancia es Breogán para Ciudad de Lugo, como dos jugadores como Quintela, dos hermanos Sergi y Eric. Y yo muchas veces he dicho que ellos son muy, muy importantes para nuestro equipo. Hablamos de la cantera y quería hablar también del baloncesto femenino, ¿no? Porque en el fútbol sí que hemos visto una grandísima evolución en el fútbol femenino en los últimos años y el básquet también poco a poco creciendo. En Galicia tenemos el ejemplo del ensino, pero también creciendo. Sí, ensino, ferrol, ¿no? Que está a caballo entre la primera y la segunda división. Es un deporte, creo que es el deporte de sala más practicado por mujeres en Galicia, por lo tanto, claro que tiene mucha importancia. Ahí está Iria ganando un partido en la Alepe que ha hecho historia, ¿no? Con el Copa hace dos días, ¿no? Que es un hito, ¿no? Claro que es importante porque, como te decía, es un deporte muy practicado. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no tiene, bueno, como casi siempre pasa con el deporte femenino, no tiene la trascendencia, ¿no? Por desgracia que tiene el deporte masculino. Claro, es que tú ya lo vives con normalidad, como es lógico, porque es toda tu vida, pero comentar esto, ¿no? Que no sucede, no sé si en algún club del mundo, pero muy pocos, desde luego en máxima categoría, más complicado todavía, 12 años en el mismo equipo de tu ciudad, tiene que ser un orgullo enorme, aunque para ti ya esté totalmente normalizado. No, normalizado no está, porque procuro cada día por la mañana, cuando me levanto, darme cuenta de que soy un privilegiado, no solo por entrenar al obradoiro, sino por hacer aquello que más me gusta, que es entrenar a básquet. Y por terminar, ¿cómo empezamos? Hablando de ese derbi del próximo 7 de enero, el Brogan jugando en casa, ¿algo que envidies del obradoiro, de la plantilla, del entrenador? Mira, de momento todavía no pensamos mucho de... Tenéis muchos partidos antes que resolver, ¿no? Estamos viendo resultados, partidos, cuando jugaban contra equipos como Barcelona, por ejemplo, cuando jugaba la semana anterior contra obradoiro, lo hemos visto en este partido, pero seguro que envidio, no envidio nada, pero respeto mucho el trabajo de Moncho, que está 12 años, y esto hoy en día no es fácil conseguir. Y tú, Moncho, algo que se pueda envidiar del Brogan. Aquí en el obradoiro durante muchos años está Pepe Pozas, ahora sí, los capitanes, Álvaro, Álex, pero no sé si quizá los Quintela, el tener algo de... Claro, el tener dos personas de la ciudad que lo vean tanto, como Sergi y Eric, yo creo que, ojalá algún día, obradoiro pueda tener esos dos jugadores nacidos en casa, porque estoy totalmente de acuerdo con él, que a veces a la gente se le escapa y prefieren a uno que tire mejor o que pase mejor, pero no se puede valorar lo que aporta eso a un equipo, ¿no? Pero, bueno, tuve la suerte de ser entrenador cuando Belco era jugador en Málaga, en Granada, ya hemos jugado alguna otra vez, él es una leyenda como jugador, una leyenda, fue uno de los mejores treses de Europa, tanto en su carrera en España como en Italia. Lo único que le envidio es la experiencia que tiene como jugador y la mano que tenía, que la mía es bastante peor que la tuya, pero me gusta mucho cómo es su forma de ser, es una persona muy respetuosa y es muy serio y eso se refleja en sus equipos. Pues hasta aquí esta agradable conversación, os voy a desear suerte a ambos para ese próximo día 7, en ese partidazo y además una fiesta para el baloncesto gallego como es todo y cada uno de los derbis que disfrutamos aquí en la máxima categoría. Belco, Moncho, muchas gracias. Gracias, Ale. Aquí lo dejamos con esa cita que tenemos ahí en mente el próximo 7 de enero y ese brogano, obradoiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!